Hola, hola, saluditos, Dios me los bendiga, muchas gracias por estar una vez más aquí en Araceli, su cocina. Hoy les traigo una rica receta y espero que les guste. Aquí tengo lo que es riñones, hoy voy a estar cocinando lo que es aquí, como ven, lo tengo enfocando, ya que esto es lo que vamos a estar cocinando el día de hoy, la receta de riñón en cebollado. Voy a estar haciendo estos dos riñones en cebollado, si ven son dos riñones, aquí están. Este pesa lo que es libra y media cada uno, así que son tres libras aquí, lo que me pesan estos dos riñones. Así que voy a estarlos haciendo en cebollado, les muestro los ingredientes. Tengo aquí lo que es tres cucharadas de salsa soya, el jugo de un limón, tengo aquí también lo que es una cebolla mediana, que voy a estar utilizando, también voy a estar utilizando un diente de ajo, también voy a estar ocupando lo que es una cucharada pequeña de cebolla en polvo, ajo en polvo, voy a estar usando sal, ya saben, al gusto, y también pimienta molida vamos a estar usando, y aceite también. Estos van a ser los ingredientes para hacer nuestros riñones encebollados. Algo muy fácil y espero que les guste, así que ahorita vamos a ir en el proceso, ya que ya los riñones yo aquí los tengo lavados, limpiados, ya que traen un pellejito blanco y gordurita, que eso ya se los estuve quitando un poco, así que se los voy a estar mostrando ahorita, que los vamos a estar cortando para hacer lo que es la receta, así que acompáñenme a cocinarlos. Muy bien, aquí tengo ya lo que es un riñón, y lo que voy a estar haciendo es, como lo voy a estar cortando, lo voy a estar haciendo así como ven, aquí a la mitad. Y como les dije, yo lo estuve limpiando un poco de aquí, trae mucho pellejito, y todo esto entonces yo se lo estuve quitando un poco, ya ven, aquí le quité bastante gordurita, ya que trae bastante, y así como ven, y ahora lo voy a estar buscando, aquí se le busca la manera, ya que como ven, tiene como cortecitos lo que es el riñón, entonces se le va buscando, a modo de que no se nos vaya a hacer, bueno, si se hace pedazo no importa, porque ya al sofreír, lo que tiene el riñón cuando se sofríe, se hace un poco así, como que se aguacala, le digo yo, entonces yo trato la manera de hacer de esto, así, y irle rodajeando así. Y así como ven, lo rodajeamos. Y yo trato la manera de dejarlo, como ven, así, porque si le hacemos más delgado, entonces vamos a hacer una pedacera, entonces trato la manera de hacerlos así, como ven, y cortando el resto, ya ven que queda así, entonces le seguimos cortando. Aquí si ustedes gustan, le pueden quitar más gordura, ya que como les digo, este trae bastante exceso, y le pueden estar ustedes cortando, pero yo lo voy a estar dejando ahí, ya que ya le quité bastante, y le voy a seguir cortando así. Y si ven, queda así. Así lo voy a estar dejando. Muy bien, ya que lo tenemos ahí raleado, pues lo más que se pueda, vamos así como ven, se los voy a estar acercando, vean como se ve ahí ya partidito de adentro, los que no conocían el riñón y están viéndolo por primera vez, pues vean, así, se ve ya partido. Y ahora lo vamos a estar vaciando aquí en esta palanganita que tengo, y vamos a estar agregando los otros ingredientes. Muy bien, ahora voy a estar agarrando una cucharada, tengo aquí de las pequeñas, voy a estar agregándole una cucharada aquí de cebolla en polvo, y también ajo en polvo. También le voy a estar agregando lo que es la pimienta molida. Al gusto, le voy a estar agregando el jugo de limón. Y aquí, le voy a estar agregando salsa soya, no toda, solo un poquito, nada más, ya que esto se lo vamos a agregar ya cuando tenga la cebolla. Así, ahí nomás, vamos a estar dejando esto. Y lo vamos a estar revolviendo. Y también le voy a estar poniendo sal. Sal le pueden poner cuando se lo ponen todo, a mí se me había olvidado, así que le pongo aquí sal. Ahí nomás. Sal es al gusto también. Muy bien, ya que tenemos todos los ingredientes mezclados, incluyendo la sal, que ya se lo agregué, la sal es al gusto, así que ahora lo vamos a llevar a sofreír un poquito. Muy bien, aquí ya tengo un sartén con un poco de aceite, vamos a estar agregando aquí nuestros riñones. Estos se van a encoger un poco. Y ven aquí ya los estuvimos agregando. Ahora vamos a esperar que se cosan, yo le voy a decir cuánto más o menos le voy a dar a cada lado del riñón. Ok, después de 5 minutos que de un lado, ahorita le vamos a estar dando vuelta al otro lado. Vean. Ahí, damos vuelta. y dejamos que se coza durante 5 minutos otra vez y ya después le vamos a estar agregando los siguientes. Aquí quiero mostrarles algo, ya que ahorita ya casi se, ya van a estar. Esto suelta unas cositas así, como negritas, sea lo que suelta de la sanguasa, le digo yo, y es que se lava, pero como pues es riñón, sigue soltando. Así que yo vengo y se lo quito, le voy como también quitando eso, ya que en este juguito que va a soltar aquí, aquí es donde vamos, pues lo vamos a terminar de cocinar. Así que por eso vengo yo y quiero, trato como de limpiar, de limpiar ese, ese caldito que suelta ahí. Y le voy quitando como el exceso que va soltando de esto. Y seguimos. Muy bien, ya que tenemos ya nuestro riñón así como ven ya, eh, cocido por los dos lados, así, si ven como les dije, se acolocha un poquito, así, entonces ahora lo que vamos a estar haciendo, si ven aquí les estoy dando otra nueva vuelta, y aquí ya le dimos vueltas a los dos lados, si ustedes quieren le pueden dar 5 minutos a cada lado, como les dije, o le pueden dar este 10 minutos a cada lado, ya es el gusto de cada quien. Y ahorita le voy a estar agregando lo que es, eh, si ven aquí, tengo lo que es la cebolla y el ajo, así lo hice rodajeado, ahora se lo vamos a estar dejando caer aquí, a nuestro riñón. El riñón lo que tiene, si ustedes lo pasan, se va a poner como muy duro, si ustedes lo pasan de, de como de cocimiento, se pone como duro, pero si ustedes lo dejan al punto exacto, pues les va a salir suave, así como ven acá, entonces ahora ya que tenemos la cebolla ahí, es donde voy a estar agregando el resto que dejamos de salsa soya, así, y aquí es donde ustedes lo pueden probar, si ya quedó de sal cuando le echaron al riñón, cuando lo condimentaron, si no, pues ahorita lo van a, lo pueden menear, ya cuando esté ya todo así, porque acuérdense que la salsa soya tiene sal también, así que ya lo pueden dejar así, o le pueden echar pues a su sazón, aquí yo lo único que le voy a estar haciendo, es echándole un poquito de contomé, de muy poquito, ya que porque le echamos la salsa soya, y que no queremos que se nos sale, entonces lo que voy a estar haciendo, es agarrar lo que es la puntita de esta cucharita, que tengo pequeña, este es consomé de res, y le voy a estar echando así, eso va a ser todo lo que le voy a echar, es de este consomé que yo estoy usando, y lo vamos a estar así, dejando a que se suavice, aquí lo voy a estar tapando, y lo voy a estar dejando ahí, que se cocine, unos minutos nada más, lo tapamos, y lo dejamos que se siga cocinando, muy bien, quiero que vean, miren como está de cocidito, perdón ahí, no espero no haber nublado ahí la cámara, si ven, ahí ya está, así que ahorita, después de 15 minutos, que lo dejamos ahorita tapado, a llama media, ahora lo vamos a estar apagando, porque ya está nuestro rico riñón encebollado, y así es como se ve, vean, ya está bien cocidita la cebolla y todo, ya lo vamos a estar sirviendo, muy bien, este ha sido el final de nuestro rico riñón encebollado, espero les haya gustado, vean, aquí les voy a estar acercando, miren, lo estuve decorando con unas hojitas de hierbabuena, o menta, que tengo sembradas aquí, vean, así nos quedó, miren, está bien, bien sabroso, y no quedó duro, quedó bien cocidito, y quedó jugosito, y si ven, aquí no le estuve agregando, porque quedó un poquito de jugo en el asiento, que se le puede agregar encima, para darle mejor vista, si ustedes gustan, pero así nos quedó re bien, miren, y ahorita les voy a estar mostrando, el pedacito que estuve cortando, para enseñarles, ahí espero que estén viendo bien, ya que a veces la cámara no enfoca, la claridad que yo quisiera que ustedes vieran, pero quedó bien sabroso, así que si a ustedes les gusta el riñón, adelante háganlo de esta manera, yo sé que les va a encantar, porque no está seco, no está simple, y quedó muy bueno de sazón, y ya saben, que ustedes lo pueden acompañar con lo, que ustedes gusten, ahorita les voy a estar aquí mostrando, como se ve aquí de adentro, estoy partiendo un pedacito ya, quedó bien cocidito, miren, a ver si alcanzan a ver ahí, yo creo que está muy pequeño, si quieren vamos a partir otro más grande, para que ustedes puedan ver, miren, así quedó, está bien cocidito, yo le estuve dando 15 minutos, ya después de que vieron que lo, que le dimos las vueltas y todo, después de que le eché la cebolla, le estuve dando 15 minutos, eso fue todo lo que le di de cocción, y lo que vieron de las 5 minutos, de cada vuelta para sofreírlo, y así que así nos quedó, está bien cocidito, y si alguien pregunta, como qué sabor tiene el, el riñón de res encebollado, o qué sabor tiene el riñón, tiene sabor al hígado de pollo, no sé cuántos han probado el hígado de pollo, ese sabor, le, le, vengo sintiendo yo, eso es lo que yo le, pues es a lo que yo le siento el sabor, miren, así que ahorita vamos a estar comiéndonos un pedacito de estos, esto lo pueden acompañar con lo que gusten, o comérselo solo así, con tortillita caliente, que sabe muy sabroso, y, mmm, está sabroso, saben que yo el, el riñón, yo no, no podía ni, ni, ni aguantar su olor, pero, cuando yo salí embarazada de mi niño, no saben que se me dio un gran antojo, y ahí fue cuando lo empecé a comer, ya que esto es una de las comidas favoritas de mi esposo, y así que, ese ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, espero lo puedan hacer en sus hogares, y miren, quedó así, bien, bien sabroso, ya desbaraté todo el plato, pero, quería mostrarles cómo se veía también de adentro, y cómo sabe, y decirles cómo sabe, así que, nos vemos en el próximo video, espero les haya gustado esto, lo puedan hacer en sus hogares, y ya saben, que me regalen esos hermosos like, que me estarán ayudando mucho, y compartan este video, con alguien que ustedes crean que les guste la cocina, y puedan hacer esta deliciosa receta de riñón encebollado, y, si no se han suscrito, los invito a que lo hagan, y nos vemos en el próximo video, Dios me los bendiga, se me cuidan un montón, nos vemos para la próxima, bye bye, bendiciones, bye bye, mami,